La primera vez que vienes Es la primera vez que vienes aquí Vamos a sentarte acá Pero se va a sentar ahí Hacia atrás Y aquí es como la de Saúl Mendoza Y tienes que meter las piernas Y ya después te acomodas para acá Tus pies van a entrar acá obviamente sin zapatos Es igualita la de Saúl Mendoza El Corrado Pues él sabe ¿Cómo se dice? Gracias ¿A quién le tienes que dar las gracias? Gracias Para mí fue un honor Para mí fue un honor Para mí fue un honor que me hayas permitido Ayudar Aparte fue un gran esfuerzo también Gracias Un honor de veras de todo Gracias ¿Quién no enseña? Gracias Señor presidente Muchas gracias Muchas gracias Y luego ¿Para qué? Cuentas conmigo para lo que tú quieras Igual señora Muchas gracias Claro que sí Si da para vivir Nomás que hay que manejarlo correctamente Pues es un Se les llama triciclos Son para correr El atletismo Y ya es muy padre Sí, corre Gracias El señor presidente Y que gracias a Perla Bustamante Y a todos los medios que me apoyaron Gracias 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 Gracias